Dime tú Si es verdad que al morir Iremos al cielo Y si lo que hay allí nos podrá Servir de consuelo Dime tú ¿Cuál es el siguiente vuelo hacia Marte? Pues apenas veo lo que tengo delante Quiero comprobar que hay vida inteligente Más allá del aire que fluctúa en tu mente Porque en Dios No creo Sin ti Me muero En Dios No creo Sin ti Me muero Me muero Dime tú Dime tú ¿Cuándo se acabará Este aguacero? ¿Y por qué Si al oír una voz Te dice no quiero? Dime tú Dime tú ¿Cuál es el siguiente vuelo hacia Marte? Pues apenas veo lo que tengo delante Quiero comprobar Que hay vida inteligente Que hay vida inteligente Más allá del aire que fluctúa en tu mente En tu mente Porque en Dios No creo Sin ti Me muero Sin ti Me muero Me muero Me muero Sin ti Sin ti Gracias por ver el video